Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy estamos aquí como cada viernes, como cada semana, para ver lo que nos trae Shoe. ¿Dónde tenemos que ir? Pues nos vamos al destino y aquí, a Zona Muerta Europea. Aquí nos vamos a Bahía del Viento, hacemos viajes rápidos y aparecemos justamente aquí. Bueno, pues vamos a por nuestro Shoe que está allá arriba, a ver qué es lo que nos trae y con qué nos sorprende esta semana. Bueno, que por cierto, voy a dejar aquí el botón para suscribiros, darle like, activar la campanita y compartir, para no perderos nada, estar al tanto de todos los videos que hubo, que son bastantes. Y bueno, vamos a ver cómo, bueno, video y short y de todo, un poco guía, tenéis de todo en el canal. Bueno, le echáis un ojillo y vamos a ver con qué nos sorprende, si es que nos sorprende. Mire, cogemos primero de todo el engrama excepcional y ya veo ahí cositas interesantes, mira, empuñadura necrótica, 62. Nada, fuera, no interesa. Bien. Bobina de Warcliffe, por supuesto, todas las excepcionales, si no las tenéis, compradlas, porque así las... Bueno, si no tenéis que comprarlas, porque así ya no tenéis que farmearlas, los sectores perdidos. Bueno, Bobina de Warcliffe, un muy buen lanzacohetes que estuvo mucho tiempo bugeado, porque, bueno, había diferentes cosas. Ya sabéis que cada vez que hay un cambio de temporada y hay algún cambio grande, pues hay armas que se bugean. Una de estas, una de esas armas es esta, la Bobina de Warcliffe. El chaleco Whispy, no viene con buenos 66. Bueno, vale, este tuvo ya una reforma, un arreglo, mejor dicho, porque antes estaba muy roto. Le sobra de esos 14 de movilidad, pero es buena opción. 66 es buena opción el casco. Y Astucia Invernal, mira, 67. Hubiese preferido que hubiese tenido más recuperación disciplina o resistencia, pero está bastante bien, teniendo en cuenta que tenemos que recuperar cuerpo a cuerpo, la baja es cuerpo a cuerpo, aumenta el daño y va aumentando. O sea que con 67, este es para comprarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esperemos, Salta Mapa. Un fusil de pulso bastante bueno, de 540 disparos por minuto, que no está mal, no está mal, aquí hubiese puesto una punta de flecha, pero munición de gran calibre, visión en túnel, calador mortal, no está nada mal, con alcance, está bastante bien. Es buena opción si no lo tenéis. El subfusil séptimo será fin. Otro subfusil, ejecución extraordinaria, tampoco. Francotirador y kelox, no. El francotirador único superviviente de la nueva temporada, yo creo que hay mejor spell, que este no está mal, pero yo creo que hay mejor spell. Es que, no, 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 que va, que va. La espada. Me gusta que las espadas lleven incandescentes, las de las solares, o sea, no está mal. Y este spell no está nada más, implacable, derrotado a objetivos rápidamente, activa la regeneración de salud. Con esto va bastante bien, esta combinación es bastante buena, es buena opción para comprarla, yo... Es buena opción. Si no tenéis una mejor, yo tengo la de la reina la temporada pasada ya farmeada, crafteada, y una de ellas, tengo estos dos spell y funcionan muy bien. La recomiendo. Y malos presagios, que no. Vamos a ver las dos excepcionales. Primer disparo, esta me gusta. Oye, esta... yo creo que es buena opción, ¿eh? Esto que tenga primer disparo me gusta en este arma. Porque como tiene lo de las balas al azar que hacen más daño, es sumarle un mayor daño a una de esas balas, en este caso a la primera. Me gusta que tenga ese perk, ¿eh? Yo... es buena opción, para mí me gusta. Y hombre muerto, no. Nos vamos a la armadura, 62, 64, 62, 65, quizá... quizá la única... Las botas, pero... No, tampoco la compraría. Vamos a ver con los otros personajes. Bueno, tenemos... Oye, mira, estos brazos no están mal, ¿eh? Para la granada, ¿eh? Buena opción, no está mal, ¿eh? El pecho no, el casco no, y las botas no. Bueno, por cierto, no he dicho que la armadura de leyenda, esta armadura, este diseño de armadura de leyenda, que por cierto es de la órbita muerta, eso lo podéis ver en... En armadura, esto hemos dicho que era órbita muerta, facciones... Aquí, traje anti-extinción. Bueno, pues aquí lo tenéis. Si no lo tenéis, podéis comprarlo y directamente compráis el diseño. Y aunque no os valga para nada, pues lo rompéis y ya está, pero se os queda el diseño. Y vemos ahora qué es lo que tenemos con el cazador. Y tenemos los brazos, 65, 62, el casco y 67. Mira, esta es buena opción. Oye, la voy a pillar. Este sí. Bueno, en resumen, ¿qué es lo bueno que tenemos? Pues tenemos las botas del titán, las botas del cazador y astucia invernal. Fuera de eso, yo creo que no merece la pena nada comprarlo. Si acaso, si acaso, el halcón de luna con primer disparo. Y de los demás, yo creo que prácticamente, si acaso, la espada. Porque tiene implacable e incandescente. ¿Que no sabéis cómo funcionan esos pers? Tengo short donde explico todos los pers del juego de las armas que voy subiendo a diario. Y nos vemos muy pronto, guardián. Esto ha sido el vídeo de Shure esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego.